En cuestión de segundos, voy a hacer que usted cambie su pasta dental por la que tengo en esta caja plateada. No sólo por su nuevo y refrescante sabor, no sólo por su fórmula fluoristat anticarie. Usted cambiará porque ésta combate el desagradable sarro, piedra. Ésta es su nueva pasta, fórmula antipiedra Crest. Mire, la piedra es un feo depósito amarillento, tan duro que su dentista tiene que sacarlo con esto. Pero ahora, entre las visitas al dentista, fórmula antipiedra Crest ayuda a evitar la formación de piedra para mantenerle sus dientes más limpios. Cambie ya para que toda su familia tenga dientes más limpios de piedra con fórmula antipiedra Crest en menta y gel.